Hola abuela, en este vídeo te mostraré cómo usar tu nueva cafetera. Primero comienza enchufando la cafetera a la luz. Luego pulsa en el botón de encender. El botón de encendido está aquí. Presiona este botón una vez. Cuando estos botones se iluminan, la cafetera está preparada. El siguiente paso es rellenar la cafetera con agua. Aquí está el depósito de agua. Coge el depósito de agua y llénalo con agua fría. Vuelvelo a poner en la cafetera así. Asegúrate que está debidamente encajado. Ahora inserta una cápsula de café. Encontrarás las cápsulas de café aquí. Coge una cápsula y colócala aquí. Cierra la tapa. Asegúrate que está todo bien encajado. Ahora coge una taza de café. Si la taza es demasiado grande, puedes mover la peana y colocar la taza sobre esta. Si quieres un café corto, pulsa este botón. Si quieres un café largo, pulsa este botón. Me gustaría hacerte una gran taza de café. Sé cuánto te gusta. Así, pulsa el botón que muestra el café largo. Cuando lo pulses, la cafetera comenzará a funcionar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El café ya está listo. Recuerda apagar la cafetera. Pulsa el botón ON-OFF aquí. Disfruta del café, abuela.